Bueno, finalmente la gobernadora, el primero de mayo, anunció un 20% de aumento para los jubilados. Bueno, queríamos saber qué opinión tiene desde el sector de autos convocados jubilados, porque sabemos de que no todos van a recibir este aumento y surgen varias dudas con respecto a eso. Buenos días, exactamente. El anuncio de la señora gobernadora, el día primero de mayo, en la apertura de las sesiones legislativas de nuestra provincia, estableció según el texto de su mensaje un 20% de aumento, vendría a ser un reajuste, no es un aumento, de reajuste para los jubilados sobre todo concepto. Es decir, sobre lo que estaba percibiendo el jubilado en el instante en que se produzca el incremento. Esto ha movido una serie de inquietudes de los señores jubilados y del sector público en general, especialmente de aquellos que estaban cobrando escasamente por la provincia 10, 12, 14 pesos. Entonces, cómo va a incidir este 20% y también en aquellos que tienen un sueldo previsional que comparativamente se han jubilado como funcionarios y que no va a impactar más allá de los 1.000 pesos. En algunos casos, por ejemplo, un sueldo en actividad de 10.000 pesos va a impactar solamente un 10%, porque el tope va a ser 1.000 pesos, se produciría nada más que hasta 1.000 pesos. El resto no se va a considerar a los efectos del tope establecido en los 1.000 pesos. En lo referente a los aumentos o reajustes que se pudieran haber dado, hay que hacer memoria que por el decreto 245 del año pasado, que es fecha 5 de abril del 2011, se fijó un blanqueo en el 16% de la provincia. El año pasado, a partir de abril, tenía un aumento en la administración pública provincial del 16%. Ese 16% se suma a un 24% en junio del 2011. 16, 24, 40%. Si nosotros estimamos que es 40% como una base más el 20%, estaríamos totalizando desde abril del año pasado hasta la fecha del anuncio, un 60%. Ahora, ¿cómo impactan estos aumentos? En el decreto 245, donde se blanquearon ítems no remunerativos, se ha establecido en el decreto una pauta de determinación del haber, y dice que es necesario modificar el artículo 3º del decreto de acuerdo número 75-2007, reglamentario de la ley 5.192. Lo que estamos hablando nosotros es competencia de la provincia por la ley 5.192, que restituyó la movilidad del 82% móvil a la provincia. Entonces, en base a esa ley, en lo referente del concepto, de los conceptos base, es decir, los aumentos, los movimientos que pudiera haber de incremento, se hacen sobre los conceptos base según este decreto. Para el cálculo del haber testigo. Los conceptos base para el cálculo del haber testigo. Y luego, en el artículo 1º del decreto 245 del año pasado, dice, modificase el artículo 3º del decreto de acuerdo número 75-2007, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 3º. Establecese que en la base de cálculo para la determinación de la asignación, se incluirán los siguientes conceptos, es decir, se toma como una base de cálculo del blanqueo de ese 16%. Ahora, Chayle, ¿qué información se les dio cuando tuvieron una reunión con la contadora Aiza? Porque se dijo en algún momento que no iba a ser extensivo finalmente, como lo había anunciado la gobernadora, a todos los jubilados este incremento. No, en realidad el 20% está limitado, como he dicho, por la cantidad, una suma de mil pesos. O sea, que en algunos casos, como el que en actividad tiene un haber testigo de 10 mil pesos, solamente va a impactar en un 10%, un mil pesos y el límite no va a tener los dos mil pesos del 20%. En lo que respecta a esto, la conversación con la contadora Aiza ha sido establecer la base del cálculo, que es el haber testigo para la ley 5.192, que es motivo de este incremento del 20%, el haber testigo como para determinar el 20% de incremento para todos los jubilados.